Todo el mundo está en su viajillo en la disco afincao Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Rakatakatakatakataka Rakatakatakatakatakatakatakatakataka Rakatakatakatakatakataka Rakatakatakatakatakat Así, ahí, así Ella le da cintura, 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 cintura dale Ella le da cintura, 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 dale Ella le da cintura, 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 cintura Ella le da cintura, cintura, cintura Y comienza con el de aquí a allá, de allá de acá, de aquí a allá y de allá pa'lante y pa'trás Ba'lante y pa' atrás Ba'lante y pa'thrás Y báilalo como chaquera, como chaquera, como chaquera Y báilalo como chaquera, como chaquera, como chaquera Entonces pa' que baile y que goce, que lo vaya y lo perree, que lo roce Por adelante o atrás y en diferentes poses Víjate acá en la que no me conoce Tú sabes que yo soy en el perreo el más que toce Mami, ahora cambia la pose que nos fuimos por delante Cuando se levante le sienta la trompa al elefante Espero tú te aguante, aguante Tú no querías por delante, ahora toma por mis salas de gato Sigo mamá, despacio, me pongo reacio Me dan ganas de jalar tu pelo laces Sigo mamá, despacio, me pongo reacio Te tengo que llevar pa' mi palacio Oye, esto está hecho pa' gente de la calle Y pa' los que están cansados de ir a hacer aeróbico en la discoteca Esto se hizo pa' perrar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!